Lamentablemente, para la mayor parte de nosotros, en vez de aprender de nuestras cicatrices, nuestro instinto natural nos induce a sepultarlas en nuestro interior. Queremos escapar desesperadamente, de modo que tratamos de negar lo que ha sucedido. Pero, por supuesto, cuanto más profundamente tratamos de ocultar esa cicatriz, tanto más se extiende y profundiza dentro de nosotros. Todos nuestros juegos, en los que pretendemos lo que no es, perjudican nuestras emociones. La extraña verdad es que la única forma de librarnos de las cicatrices consiste en mirarlas de frente. Sí, sucedió algo horrible, algo trágico, algo muy injusto, pero no fue culpa nuestra. Tenemos que manifestar lo que realmente sentimos al sufrir daños reales. El primer paso para tratar con un pasado doloroso es abrir nuestros corazones, en vez de ocultar la herida.